Bueno, toda esta semana hemos estado hablando de la ley dominical y hemos avanzado bastante en el tema, bueno, vimos algunas cuestiones de metodología y estamos justamente haciendo una aplicación de lo que aprendimos en el seminario sobre metodología y habíamos quedado, yo quisiera retomar rápidamente sobre el análisis de Apocalipsis 13, porque este análisis es bastante importante y como ya lo habíamos hecho, yo lo voy a hacer de una manera muy rápida, entonces, por favor, si tienen preguntas, háganlo nomás, no se prohíben de hacer la pregunta. Habíamos analizado que cuando hablamos de la ley dominical, en la Biblia pues no hay el término ley dominical y que el término ley dominical viene de la comprensión que tenían los pioneros acerca de este tema. Entonces, cuando tratamos del tema de ley dominical, tenemos que buscar más bien la marca de la bestia. Analizamos también las clases pasadas de que tenemos que buscar tres temas que están asociados en cuanto a esto. Está por un lado y la marca de la bestia. Entonces, no podemos entender la marca de la bestia si no sabemos quién es la bestia. Si no sabemos cuál es su imagen, tampoco podemos entender este tema. Y entonces, para buscar las referencias de este tema, habíamos convenido que íbamos a estudiar Apocalipsis capítulo 13. Entonces, yo lo voy a retomar donde lo dejamos la última vez para, a partir de allí, continuar el análisis. Y dice, Apocalipsis 13, empezando del versículo 1, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Entonces, primer elemento, la bestia. ¿Qué tenía? Las características. Siete cabezas y diez cuernos. Nosotros vimos la semana pasada lo que significan estas siete cabezas y diez cuernos. Las siete cabezas son siete periodos de dominación y los diez cuernos son diez reinos sobre los cuales esta bestia ejerce su autoridad. Y en sus cuernos, diez diademas y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. El término blasfemia, nosotros habíamos analizado la semana pasada, que se refiere a toda acción de atribuir a Dios lo que hace Satanás o atribuir a Satanás lo que hace Dios. Pero también la blasfemia se da cuando alguien suplanta a Dios o se hace pasar por Dios. Entonces, vemos de que este poder, uno tiene un dominio que es amplio durante un periodo de tiempo bastante largo y que se basa sobre un sistema blasfematorio. Es decir, es un sistema en el cual un ser humano se hace pasar por Dios o asume una característica de divinidad. Y esto lo vimos la semana pasada, pero lo vamos a ver ahora más en detalle. Y la bestia que vi, o sea, esta bestia, la característica de esta bestia, dice, y la bestia que vi era semejante a qué? A un leopardo. O sea, la apariencia era como la de un leopardo, pero tenía otras características, sus pies como de oso y su boca como la boca de un león. Aquí una cosa interesante es de que en Daniel capítulo 7 encontramos estas bestias, la una es un león que representa Babilonia, la otra es un oso que representa Medo Persia y la otra es un leopardo que representa Grecia. Es decir, que esta bestia tiene características de las tres primeras bestias del tema que se trata en Daniel capítulo 7. Lo que significa que Apocalipsis 13 y Daniel capítulo 7 están ligados, son temas que están ligados uno con otro y que debemos entenderlo de una manera paralela. ¿Ok? Ahora, en Daniel capítulo 7, las bestias son las siguientes. Primero, la primera bestia es un león, la segunda bestia es un oso, la tercera bestia es un leopardo y la cuarta bestia se dice una bestia terrible. Aquí voy a mostrar una cosa interesante, que esa bestia terrible también está aquí representada en Apocalipsis 13 con el término del dragón. Ahora, importante, el dragón que se presenta aquí no es esta bestia. Esta bestia tiene característica de león, de oso y de leopardo. Es decir, que encontramos a la bestia y encontramos al dragón. Ahora, el término dragón es interesante porque en la Biblia el dragón se refiere al demonio, a Satanás. Pero hay otro otro significado de este símbolo de dragón que también hace referencia a Roma. Que Roma tenía algunos símbolos imperiales. El águila era uno de ellos, pero otro símbolo imperial de Roma era el dragón. Y una cosa interesante, me dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, vamos a identificar los poderes aquí escribiendo. Primero, el león, que es Babilonia. El oso, Medo Persia. Y el leopardo, Grecia. Y el dragón, Roma. ¿Qué significa esto? Que Roma le cede el poder a una bestia cuyas características son como Babilonia, Medo Persia y Grecia. ¿Cuáles son las características de Babilonia, Medo Persia y Grecia? Dice que la boca era de león. La boca sirve para hablar y el acto de hablar en profecía, ya lo hemos aprendido en otros temas, es la legislación. Dicta leyes. ¿Para qué tipo de leyes dictaba Babilonia? Les pongo un ejemplo. Daniel capítulo 3. ¿De qué nos habla Daniel capítulo 3? ¿Quién sabe? De la estatua. La estatua. ¿Y qué sucede en la estatua? ¿Qué sucede con esa estatua? Pues la querían hacer que todos la adoraran. Exacto. Entonces, Nabucodonosor crea una estatua de oro, una imagen de oro, y da la orden, constituye una ley, según la cual, cuando se oyera el sonido de la bocina, el tamboril y los instrumentos de música, todo mundo adorara a la estatua. Entonces, vemos que Babilonia se caracteriza por una mezcla de, por la utilización del poder civil para imponer una obligación religiosa. ¿Ok? Continuamos. Tenía también los pies como de oso. ¿Para qué le sirven los pies al oso? Para pisotear, para desgarrar. ¿Ok? Una cosa interesante es de que en el símbolo de Medo Persia, lo que caracteriza a Medo Persia es su poder militar. De paso, la semana pasada, alguien dijo, también cojeaba. El oso era más alto de un lado que el otro. Sí, porque los Medos y los Persias no estaban, los Medos y los Persias estaban aliados, pero esa alianza no era una alianza equilibrada. Es decir, que había un poder, había un ejército que era más poderoso que el otro. Entonces, de esa manera, el oso representa la capacidad militar de este poder. Entonces, este poder tiene una capacidad legislativa a utilizar la ley para imponer obligaciones religiosas. Entonces, una iglesia y Estado, y al mismo tiempo tiene un poder militar. Y el leopardo, el leopardo representa a Grecia. Y en el símbolo de Grecia podemos aprender muchas cosas. Ahora, yo no pretendo que este estudio sea un estudio completo, pero algunas cosas saltan a la vista. El leopardo de Daniel, capítulo 7, tenía alas. Y nosotros estudiamos de que las alas en este símbolo representan la velocidad con la cual el imperio griego se desarrolló. Bueno, nosotros vemos que a partir de cuando empezó a reinar Alejandro Magno, ellos, los griegos, se difundieron y lograron victorias por todo el mundo antiguo en muy poco tiempo. Después de la muerte de Alejandro Magno, el reino se divide en cuatro facciones para terminar solamente en dos. Eso ya lo estudiamos cuando vimos Daniel, capítulo 11. Y esto se hizo a una gran velocidad. Significa que este poder va a ser muy rápido, va a tener un poder militar y va a tener capacidad legislativa, pero va a utilizar esa capacidad legislativa para imponer leyes o obligaciones religiosas. Es decir, unión, iglesia y Estado. Otro aspecto de leopardo es el método de funcionamiento. ¿Cómo funcionaban los griegos? A menudo cuando se habla de democracia, demos, pueblo, kratos, gobierno, el gobierno por el pueblo. Cuando se habla de democracia, a menudo se le atribuye la democracia a los romanos. Es cierto, los romanos perfeccionaron el principio de la democracia. ¿Fueron los romanos? Sí, fueron los romanos. Pero los que inventaron la democracia fueron los griegos. ¿Por qué? La democracia es una invención griega. Yo no estoy hablando aquí en contra de la democracia, sino que entendemos de que este poder se apoya en un sistema democrático para lograr estos fines. Y esto nos ayuda a identificar. Pero quien dice democracia no dice obligatoriamente igualdad. Nosotros vemos que en la antigüedad la democracia era parcial, porque habían diferentes clases de ciudadanos en la antigüedad. Habían ciudadanos romanos y los no romanos no tenían derechos, o tenían muy pocos derechos. Entonces vemos que la democracia es un sistema que es bueno, pero que no es perfecto. Volvemos a hacer referencia al asunto de las cabezas. Entonces, yo quiero llamar su atención sobre esta parte. Esta parte, el versículo 1 nos dice que esta bestia tenía cuántas cabezas. 7 cabezas, 7 cabezas, es decir, 7 periodos de dominio. Ya vamos a hacer esto en una línea, ya vamos a explicar en qué consiste. Pero uno de estos, versículo 3, vio una de sus cabezas que estaba herida. Una de sus cabezas, estaba herida de cómo? De muerte. Pero su herida fue sanada. Su herida mortal fue sanada. Exactamente, gracias a Dios. Entonces, vio una de sus cabezas como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de quién? De la bestia. Entonces, nosotros vemos que esta bestia, en el versículo 3, empieza con un, tiene un poder que es continuo y llega un momento en que su poder se pierde. Tiene una herida mortal. Pero esa herida mortal es sanada. Ok. Y el resultado de este pasaje es que adoraron al dragón. Entonces, adoraron al dragón. A la que había autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Yo quisiera llevarlos. Entonces, vamos a hacer una pequeña línea de tiempo. Entonces, el pasaje me habla un poder que ejerce su autoridad por periodos. Entonces, vamos a dividir los periodos en los que domina este poder. Entonces, este periodo, este poder, tiene un dominio que va en siete tiempos. Ese poder tiene un dominio que va en siete periodos. El primer periodo es el dominio de Babilonia. Después, viene Medo. Persia. Grecia. Grecia. Roma, papá. No, no. Es Roma. Imperial. Imperial. Roma Imperial. Roma Imperial. Perfecto. Después de Roma Imperial, ¿qué sigue? Roma. No. La Roma Papal. Sí. Pero, a ver. Sí, vamos a decir Roma Papal, ¿ok? Y después siguen otros dos. Y ya vamos a explicar. Esto es interesante. Vamos a ver otro detalle. Y es de que Roma Papal, la Roma Papal tiene su dominio principal, está en ¿dónde? En Europa. Sí, son las naciones europeas. Ahora, si nosotros comparamos esta estatua, perdón, esta línea, si la comparamos con Daniel capítulo 2, ¿cuáles serían los poderes que entrarían aquí en juego? Daniel capítulo 2, sería aquí el oro de la estatua, la plata, bronce, el hierro. Y estos tres, de acá, serían hierro y el barro cosido. Ahora, es interesante, esto sería aquí Daniel 2, y acá tendríamos a Daniel 7. Entonces, Apocalipsis, Apocalipsis 13, ¿qué me dice? Que ese poder tiene siete cabezas. Entonces, la primera cabeza la encontramos aquí. La segunda cabeza es esta. La tercera cabeza. La cuarta cabeza. Quinta. Sexta. Séptima. Se me podrán decir, pero entonces hasta aquí va una parte de misterio. Entre seis y siete, ¿qué es el seis y siete? Una cosa interesante. ¿Qué me está diciendo este texto? Es de que en el versículo 2, se dice que el dragón le da su trono y grande autoridad. Ahora, ¿en qué momento el dragón le da su trono y grande autoridad? Aquí podemos colocar una fecha. ¿Cuántos treinta y ocho? ¿Cuántos treinta y ocho? Sí. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué sucedió en el año quinientos treinta y ocho? ¿Alguien sabe? Justiniano le da el poder al papá a través de una carta. Exactamente. La carta de Justiniano dándole todo el poder, tanto civil como religioso, al papá. Toda la autoridad tiene el papá. Y a partir de ese momento, el obispo de Roma empieza a reinar como un poder independiente. Entonces, es decir, Roma cede el poder. Y si lo queremos ver aquí en detalle, aquí hay una transición de poder. Aquí en el 238 tenemos a Justiniano. ¿Y a quién le cede el poder? Entonces, al obispo. De Roma. ¿Todo el mundo está? Sí, correcto. Ya, perfecto. Entonces, vemos que aquí se cumple lo que dice el versículo. Vamos a colocar el versículo. Esto está en Apocalipsis 13. Versículo, ¿cuánto? Versículo 2. ¿Ok? Unas cosas interesantes. Ahora, se dice que... Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Versículo 3. Pero su herida mortal... Fue sanada. Entonces, ¿la herida de muerte dónde se da? Al final del periodo, ¿sí o no? En Europa. ¿En qué año sucede esto? En 1798. Perfecto. En 1798. En 1798, ¿qué sucede? Pues aquí hay otra transferencia de poder. ¿Qué viene del Papa? ¿Es el Papa? ¿El Papa pierde su poder? ¿Y quién recupera el poder? ¿Del Papa? ¿Quién recupera la dominación en ese entonces, en el mundo de ese entonces? Francia. Francia. ¿Se acuerdan al general Bertier? El rey del sur, ¿no? Le da la... Esto es Daniel. Esto está haciendo el paralelo con Daniel, capítulo 11. Muy bien. Muy, muy bueno. Entonces, esto es... Aquí tenemos la aplicación de... Apocalipsis. 13. El versículo 3. ¿Cierto? Pero dice que esa herida fue sanada. La herida es sanada cuando recupera el poder. Es una cosa interesante. Para determinar, antes de continuar con esto, con la sanidad de la herida. Si lo voy a colocar aquí, es sanada. Ahora, nosotros vemos que lo que sucede en 1798 es la pérdida de la dominación geopolítica. Esa es la herida que recibe la bestia. Entonces, cuando la herida es sanada, ¿qué significa que la herida es sanada si la herida fue la pérdida de la dominación geopolítica? Pues que empieza nuevamente a tener el poder de los dos estados. Exacto. Recupera su capacidad legislativa, como la boca de león. Recupera su poder, ¿no? Lo que aquí... Recupera... Recupera su poder. Y nosotros entendemos que esto tiene un nombre. La ley dominicana. Vamos a ver más en detalle. Ahora, en 1798, suceden varias cosas. Y nos continúa a decir el pasaje de Apocalipsis. Estábamos en Apocalipsis 13 del 1 al 4. Y ahora vamos a contar en Apocalipsis 13 del 5 al 10. Apocalipsis 13 del 5 al 10. Habíamos dicho que el acto de hablar es qué, en profecía. Dictar leyes. Dictar leyes, ¿no? Entonces, leyes. Y la blasfemia... Ya sabemos... Una pregunta. Sí, por favor. En la época de la Inquisición, cuando se le tildaba de herejes a todos los que iban en contra de los principios católicos, ¿eso era un acto de abrirla de león cuando abría la boca? Sí, claro. Porque se lo sentenciaba a muerte también. Claro, pero es que es lo mismo la sentencia de muerte. ¿Qué le dijo Nabucodonosor a los amigos de Daniel? Que si se arrodillaban, que si no se arrodillaban, iban a ir al fuego. ¿Y qué hizo él? ¿Qué orden dio con respecto al horno de fuego? Que lo calentara siete veces más. Una furia tremenda. ¿La Inquisición no mandaba a la gente a la hoguera? Sí, claro. Los torturaban vivos. Por eso vemos que este poder claramente se ha identificado allí. ¿Ok? Gracias, Maggie. Ok, entonces... Gracias, Esther Amit. Una cosa muy interesante es de que la blasfemia puede aquí entenderse como suplantar a Dios. Es decir que este poder va a pretender ser Dios. Este poder va a pretender tener la autoridad divina. ¿Ok? Ahora, otro elemento que nos permite identificar es el periodo que se le da autoridad. Uno dice que se le dio autoridad. ¿Para qué? ¿Para actuar cuántos meses? 42 meses. 42 meses en los cuales este poder podía ejercer su autoridad. Pero es una cosa interesante porque ya hay un preludio de esto en el pasaje anterior. Vi una de sus cabezas, versículo 3, como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada. Es decir que... Su poder... Cuando ella empieza a reinar bajo esta forma. La forma del león. De leopardo y de oso. Todos juntos. Empieza a hacer este dominio. Empieza a correr un periodo de tiempo. Hasta la herida de muerte. ¿Ok? Y en el versículo 5, se nos dice cuánto dura ese periodo. Dura 42... 42 meses. Meses. Y esto es muy importante entenderlo. Porque si nosotros queremos identificar esta bestia, tenemos que hacerla utilizando los principios de interpretación bíblica. Entonces, volvemos acá. Y vamos a hacer un cálculo. Vamos a tomar un pedacito de la... De la pantalla aquí para hacer ese cálculo. Se nos dice... El versículo 5 nos dice que es de autoridad para actuar 42... Meses. Meses. ¿Ok? Una cosa que ya hemos estudiado en profecía es de que los meses... En la Biblia, los meses bíblicos, la referencia bíblica de mes, se refiere a un periodo exacto de 40 días. ¿Todo el mundo está al tanto de esto? Bueno, si queremos saber cuántos días son estos, entonces tenemos que multiplicar por 30. ¿Cuánto nos da la operación? 1.260. Muchas gracias. 1.260 días. Ahora, también estudiamos en otras ocasiones el principio bíblico de día por año. En profecía, un día profético, un día simbólico, representa un año literal. Entonces, esto se convierte en años. Ahora, una cosa interesante. Si nosotros entendemos esto, entonces tenemos que tomar el punto de partida. El año 538 después de Cristo. Y le adicionamos 1.260 días. ¿Cuánto da la adición? 1.260 años. 1.798. 1.798. Muchas gracias. ¿Sí ven? 1.798. ¿Lo ven acá? ¿Cuándo fue herida? Le dieron la herida de muerte. Es decir, que este poder domina hasta 1.798. Entonces, si encontramos un poder que dominó hasta 1.798, que dominó del 538 hasta 1.798, hemos identificado el poder del que habla esta profecía. Y nosotros lo sabemos, que el papado dominó desde el año 538 hasta 1.798. Tuvo poder antes de eso y tuvo poder después. Porque la profecía continúa diciendo que su herida mortal es sanada. Vamos a continuar entonces a leer lo que dice Apocalipsis 13.6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Este poder se pronuncia contra Dios. ¿Cómo se pronuncia contra Dios en blasfemia? Haciéndose pasar por Dios. ¿Qué poder es a la vez político, civil y religioso? Eclesiástico. Y eclesiástico. Y que pretende, su dirigente pretende ser... Igual a Dios. ...representante de Dios en la tierra. Ser igual a Dios. ¿El Papa? No. Claramente. Este poder queda identificado de esta manera. Dice... El blasfema de su nombre. ¿Por qué? Porque se hace pasar por Dios. Y lo peor de todo es que le atribuye a Dios cosas que Dios no hace. También de su tabernáculo. ¿Por qué? Porque... Se sienta perdonar pecados. Exactamente. El perdón de pecados, lo que llamaban las indulgencias. Las indulgencias es una blasfemia contra el tabernáculo de Dios. Porque el tabernáculo de Dios es el plan de salvación. Es el método mediante el cual Dios propone la salvación, el perdón al hombre. Y este poder hizo un negocio del plan de salvación. Lo cual constituye una blasfemia gravísima. Y también blasfema de los que moran en el cielo. ¿Por qué blasfema de los que moran en el cielo? Porque él hace pasar a los ángeles y a las personas, los habitantes del cielo. Los hace pasar como personas que vivieron en la tierra, que fueron muy buenas y que fueron directamente al cielo. Lo cual es falso. La Biblia no sostiene esto. La Biblia sostiene de que los que mueren en Cristo esperan al retorno de Cristo y no están en este momento en el cielo. La Biblia habla de la muerte como un sueño. Y bueno, ese es un tema que vamos a ver en la semana de oración. No, como la Biblia lo que dijiste es que habla contra el cielo, sí. Bueno, los que moran en el cielo. ¿Qué dice en la tradición católica? La Biblia es de que los santos que murieron, San Pedro, San Juan, los tantos millones de santos que fueron beatificados. Ellos son intermediarios entre Dios y nosotros y podemos orarle a ellos y pedirles favores. Eso es una mentira, porque las personas que murieron, Pedro, Juan y todos los otros, inclusive el apóstol Pablo, ellos están en el sueño de la muerte, esperando el retorno de Cristo. Es una mentira. Y los moradores del cielo, ¿quiénes son los moradores del cielo en este momento? Son los ángeles de Dios. Entonces se ha suplantado, se ha suplantado la identidad de los ángeles de Dios, haciéndola pasar por personas que vivieron en esta tierra, si bien fueron buenos, están esperando la resurrección. Entonces no están allí. Entonces es una mentira. Hay una blasfemia allí. Y hay también una blasfemia en cuanto a un ángel. Un ángel es un servidor de Dios y no debemos adorar a los ángeles. Este poder dice que se debe adorar las imágenes que representan a los santos que fueron llevados al cielo. Entonces, todo esto son blasfemias, ¿ok? Ahora dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. Este poder no es un poder pacífico. Hace guerra contra los santos. ¿Y qué hace? Y los vence. También se le da autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Es decir, yo diría acá que esto significa un poder. Mundial. Versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuáles son los que no estaban escritos en el libro de la vida? Anoche tuvimos un estudio en el cual vimos el paralelo. Los que se pierden. Sí, los que se pierden. Anoche, en el estudio de anoche, hicimos un paralelo entre las diferentes profecías, Daniel, Apocalipsis, y Levíticos 16, el día de la expiación. Y habíamos estudiado en temas anteriores de que en el santuario terrenal se representaban los libros como la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. Y cada día el sacerdote hacía expiación de los pecados sobre esa cortina, sobre ese velo. Y una vez al año, se hacía el día de la expiación. El día de la expiación se sacaba todo el pecado que había sido depositado en el santuario. Y finalmente se ponía en la cabeza el macho cabrío por Azacer que representaba a Satanás. Entonces, todos los que no son hallados en el libro de la vida son todos aquellos cuyos pecados no les son atribuidos a Satanás, sino a ellos mismos. No se arrepintieron. No se arrepintieron. Y como no se arrepintieron, tienen que llevar el peso de su pecado. Entonces, puede ser, las personas que nunca confesaron en el nombre de Jesucristo, ni se arrepintieron, no hay salvación. No hay otro nombre bajo la tierra en el cual podamos ser salvos si no es el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre. No hay otro medio. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y esto hace que este tema es un tema muy importante porque los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, ellos van a adorar a la bestia. Y se van a perder. Y por qué no están escritos porque o nunca confesaron, nunca aceptaron el sacrificio de Cristo, o lo aceptaron, pero no se arrepintieron de todos sus pecados y finalmente toda su culpa cae sobre ellos mismos. Entonces, esto para explicar lo que nosotros habíamos visto antes. Muy bien, entonces, hemos identificado ese poder. Vamos a dejar un pequeño espacio de preguntas y respuestas antes de cerrar, de hacer una pausa y continuar con el tema después de la pausa. Yo lo que quería decir es que el adventismo hoy no hablan de la herida que se sanó. O sea, no saben o lo relacionan con otras cosas, pero no con 1989. Hermano Norberto, disculpe que le corte, pero yo creo que la herida no está sanada de todo. O sea, inicio. Yo creo que la herida está en proceso de sanación y eso lo habíamos visto cuando estudiamos Daniel 11, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es que la herida tuvo un inicio de sanación y fue en 1989. Y hoy en el adventismo ni siquiera se habla de esa fecha ni lo que pasó en 1989. No se habla de eso. Lo que pasa es que, bueno, lo que tienes razón, sí. Podemos decir, la herida empezó a sanar en 1989, pero todavía no está sanada. Realmente esa herida sana completamente cuando se llega a la ley dominical mundial. Un término intermedio de este proceso es la ley dominical en Estados Unidos. Y eso nosotros lo sabemos. Pero aún con la ley dominical en los Estados Unidos, la herida mortal todavía no está completamente sanada. Ella viene a ser sanada cuando llega a ser mundial. Y cuando la herida mortal llega a ser mundial, la bestia recupera todo su poder y entonces empieza a lanzar una ley que es lo que nosotros llamamos el Edicto de Muerte. Entonces tendríamos que decir que la herida mortal comenzó a sanar en 1989. Exactamente. Exactamente. Y hay una cosa, y nosotros podríamos inclusive ir antes de eso. Nosotros sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial, el Papa hizo alianzas con Mussolini en Italia, que era un aliado de Hitler, y con Hitler de manera indirecta, para que tuvieran un acuerdo para que él tuviera autonomía en el Estado Vaticano y pudiera gobernar el Vaticano como un país. Y entonces el Vaticano tiene autonomía. Eso tenemos que entenderlo. Entonces podemos decir que desde esa época el poder empezó a sanar en el sentido de que empezó a poder gobernar como un jefe de Estado. Esto es un dato histórico. Hay mucho material en cuanto a esto. ¿En qué momento el Vaticano se convierte en un Estado independiente? Es a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque el Papa pasa un acuerdo con Mussolini, que era un dictador en Italia, que estaba aliado con Hitler. Y ese pacto que ellos hacen le permite al Papa guardar su soberanía como un jefe de Estado en el Vaticano, que es una ciudad-país. O sea, es el país más pequeño del mundo, es el Vaticano. Y desde ese momento el Papa empieza a ejercer no solamente un poder religioso en la Iglesia Católica a nivel mundial, sino que empieza a ejercer también un poder como jefe de Estado, como presidente o como rey. Pero en su espacio. En su espacio. En su espacio. Entonces podríamos decirle que desde esa época progresivamente empieza a sanar. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque cuando Norberto dice su herida mortal fue sanada, él lo dice desde una perspectiva más lejana. Es como cuando uno ve, por ejemplo, uno está en un avión y uno ve una manchita en el piso y uno dice, ¡ay, la mancha! Abajo. ¿Qué será eso? Y si uno toma un binocular para acercarse más, uno ve que esa mancha ya no es una mancha, es una cosa más grande, ¿no? ¿Qué será eso? Entonces uno se acerca más y finalmente uno ve que es un grupo de personas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vemos un evento en la historia, en una línea profética, visto de lejos es un punto. La sanidad de la vida mortal es un punto. Pero cuando nos acercamos, vemos que tiene diferentes etapas. Que es una acción progresiva, que las cosas no se hacen de la noche a la mañana, que pasan varias generaciones hasta que este poder recupera. Porque esta bestia recupera su poder. Yo digo también que el mundo está maravillado. Y eso lo dice el texto, ¿no? El mundo se maravilló, se maravillará en pos de la bestia. Y el mundo ya ha dado pasos grandes en este sentido. Entonces, eso quería decir. Ahora, hay una cosa interesante. Para que el mundo esté maravillado en pos de la bestia, tiene que cumplirse la segunda, la última fase de la sanidad de la bestia. ¿Cuál es la primera fase que empezó entre la Segunda Guerra Mundial y 1929? El mundo recupera progresivamente el poder y se va a llegar a poder vengarse del rey del sur, es decir, del ateísmo, ¿no? Y eso sucede cuando cae el comunismo en Rusia. ¿Por qué? Porque la bestia, o sea, el poder papal se asocia con Estados Unidos cuando el Papa Juan Pablo II, asociado con Ronald Reagan, ejecutan diferentes acciones para hacer caer el comunismo en Rusia. Esa es una primera cosa. O sea, que el Papa hizo pactos tanto con Mussolini y después con Estados Unidos. Sí, 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 claro. Hay una característica muy importante del Papa, del papado, es de que el papado siempre utilizó ejércitos prestados. Yo lo que no entiendo es por qué los otros gobiernos, por ejemplo, por qué Ronald Reagan o por qué Mussolini aceptaron si el Papa en esa época no tenía mucho poder. ¿Por qué? O sea, ¿con qué objetivo aceptaron ese pacto? Yo no creo, yo no estoy convencido de que el Papa no tenga poder. Juan Pablo II tuvo mucho poder. Mucho poder. Ahora, lo que pasa es que nosotros no tenemos que olvidar lo que se llama el círculo de influencia. El círculo de influencia, una persona puede ser muy rica, tener muchas armas, tener muchas tierras, pero si no tiene círculo de influencia, no tiene un impacto en el mundo. El Papa tiene un círculo de influencia que es enorme, 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 enorme. ¿Por qué? Porque los católicos de todo el mundo, que son personas sinceras, que son cristianos sinceros, que yo respeto mucho, ellos les son ciegamente fieles. Bueno, en todo caso, este es el punto. El punto es de que ese poder está claramente identificado en las profecías. O sea, hoy en día el adventismo ha abandonado todo esto porque hay alianzas que se han hecho, hay pactos, hay acuerdos que se han firmado. Y pues esos acuerdos hacen que hoy en día al que hable de esto no puede ser parte de una iglesia adventista. De paso, nosotros no somos más parte de la institución adventista. Pertenecemos al movimiento adventista, pero no a la institución adventista. Porque esos acuerdos hoy en día hacen que este tema no se puede hablar en una iglesia. Por tanto, esto es el BBA, lo básico, el 1, 2, 3, el ABC, del adventismo. No podemos hablar de adventista, no nos podemos llamar adventistas sin entender esto. Entonces, es decir que hoy en día las instituciones adventistas y una gran parte de los miembros adventistas ni siquiera saben por qué se llaman adventistas. Porque han tirado en el basurero histórico, entre comillas, han tirado estas verdades en ese basurero histórico. Y esto hace que hoy en día el adventismo esté completamente desviado. Es que hay una cosa muy, muy, muy interesante. Y es que en el tiempo de los mileritas, en el tiempo de los adventistas, los mileritas y los adventistas les dio los tres mensajes angelicales. Y esos mensajes, si nosotros vemos el primero, el segundo, el tercero, la iglesia adventista fue llamada con un propósito. Y el propósito era, es claro en esos mensajes, es clarísimo, pero ellos abandonaron esos mensajes, los abandonaron. El propósito de la iglesia adventista es lanzar el mensaje del primero, segundo, tercer ángel, obviamente el mensaje del cuarto ángel, que es una advertencia en contra de la adoración de la bestia y su imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!